Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de RickFootball Hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados del equipo de las Chivas Y es que bien, el técnico José Cardoso ha habido acerca del funcionamiento de los seleccionados nacionales por parte de Chivas Y es que ha dicho que fue una pena, fueron 3 jugadores, uno se lesionó, otro se lo expulsado y otro jugó poco Fue mal, Orblín tiene una hematoma en la pierna derecha y estamos esperando que desaparezca un poco para hacer un análisis Lo de Ángel fue una lástima que fue expulsado, Pulido tuvo poca participación y esperamos que llegue para que trabajen y estén al 7% Ante todo esto se dice que estos jugadores no han aportado muchísimo, realmente no han aportado mucho a la selección mexicana en sus dos derrotas en sus juegos de preparación Y bueno, finalmente creo que no es una buena noticia para el fútbol mexicano Habla mucho de estos jugadores y que bueno, hoy en día pues no es un buen momento en cómo seleccionarse Así que sea resumido en que ha sido un funcionamiento espésimo Esperando que a lo largo de la temporada puedan retomar ese nivel y nuevamente tal vez no quiero regresar a la selección Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy Espero les haya gustado, no olviden dejarse like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue Erfútbol, hasta luego